Buenas noches Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece? Saluda a Kat Ah, Kat No he venido ¿Katia no está? ¿La extrañas? Yo la extraño Yo no Es el alma de la fiesta, es el alma de este pueblo Sí, de hecho que sí Sí, que venga Katia, que venga Katia Bueno, entonces te decimos que no, te eliminamos y vuelves otro día a hacer casting cuando esté Katia Gracias Mentira, dinos cómo te llamas Bueno, mi nombre es Gerardo y es la tercera vez que estoy viniendo a casting ¿Tercera vez? Es la tercera vez, sí ¿Qué pasó en la primera? Cuéntanos En la primera pasé, en la segunda también pasé ¿Y qué te dijimos la primera vez? ¿Pasaste la siguiente ronda? Sí, sí, pasaste la siguiente ronda ¿Recuerdas qué te dijimos? Sí, la primera vez cuando vine acá, me presenté primero, bueno, en el filtro estaba Y en el filtro... ¿Qué es el filtro? A ver, explícale al público que no entiende, que piensa que el filtro es una cosa que se pone en el caño para conocer el agua Para el té Es el pre-casting se puede decir Ah, entonces hay una instancia anterior a esta, no todo el mundo llega aquí Sí, sí Entonces que me expliquen por qué a veces llega cada mamarracho al escenario En estos momentos este muchacho está hablando del filtro Efectivamente no tiene nada que ver con el café, no tiene nada que ver con el té Es una cosa que sucede antes de entrar al casting de Yo Soy ¿Por qué ser así? ¿Por qué? ¿Quiénes son las personas que hacen el filtro? ¿Son como nosotros? No, 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 para nada, están fuera acá del jurado ¿Están fuera del jurado? Sí, es... ¿Cómo son? Es al aire libre, es cuéntanos Sí, este, son gente muy divertida que de alguna u otra forma te saca algo, no, sí ¿Te saca qué? ¿Te saca algo? Información, información, información Ah, información de un poco de tu vida, qué haces, qué te dedicas ¿Como cuántos son? Mil, son 1224 personas que están ahí pendientes Son tres etapas de filtro Primero son 20 personas que te revisan Luego son 10 personas y al final son solo dos Son dos, tres personas Describeros, por favor Son como... dos Sí Pero, pero, ¿cómo son físicamente? Bueno, y te trataron muy bien Sí, de hecho que sí Cuéntanos, tú llegaste al canal y dijiste Voy al casting de Yo Soy Hiciste tu cola y ¿Quién te recibió? Me recibió... Bueno, sí, primero, primero que nada, seguridad, sí ¿Qué te dijo el señor de seguridad? Que tiene que ser tu cola, tienes que esperar todavía y ya Así te dijo Tienes que ser tu cola, tienes que esperar todavía ¿El señor de seguridad también te pide que cantes? No, él no No te pregunta a quién vas a invitar, nada No, nada, nada Tienes que hacer tu cola todavía, no te... Sí, nada más es filista y que... Ya, estabas haciendo tu cola y ¿Quién salió a recibirte? Bueno, este, una periodista, una... ¿Una periodista? Lorena Álvarez, Lorena Álvarez Estás en la temporada 18 de Yo Soy, tienes que hacerlo excelente Mónica Delta, Mónica Delta ¿Tienes un plan estratégico para sorprender al jurado? Y está muy exigente Claro, sí, ni bien entrando al concurso tengo que... ¿Pero qué vas a hacer? Una entrevistadora, la colaboradora Por favor, no lo fastidien Es una colaboradora del caso Sí, una colaboradora, sí, claro ¿Y qué te dice ella? Solamente para enfocarnos, para mencionar que a qué artista estás invitando Ah, o sea, ni bien llegas, te aborda con la cámara y te entrevista Claro, pero cuando hay cola, ¿no? Ah, y la cola Sí, la cola ¿Por dónde pasa la cola? Ah, este, por la... Un poco nervioso, Ricardo, Martín, un poco nervioso No sé cómo empezar todo Ya, es verdad, ya, termino No, no No queremos ponerte nervioso porque esa no es nuestra idea Más bien quisiera contarles, este, de dónde vengo, las cosas que estoy haciendo No, eso no queremos, queremos saber qué pasa con la cola ¿La cola entra a dónde? ¿Acá atrás? Claro, pero para el canal Te pasea por todo el canal Sí, porque la cola te pasea por todo el canal Y esta sí Da vueltas por todos y... Y llegas a un escritorio donde está el jefe de casting Claro, exactamente Ingresas Y te pregunta, ¿a quién has venido a imitar? Tú le dijiste el nombre, te pidió todos tus datos ¿Cómo es el jefe de casting físicamente? Un poco fornido ahí, pues no Estaba fornido, estaba en DVD Te denotas ¡Fordido! Estaba en DVD, ok ¿Estabas sin polo o no? Estaba así con el polo, normal Ah, ok Y te entrevista y qué pasa de ahí, ¿a dónde te llevan? A esperar un minuto de esta para pasar con ustedes, ¿no? O sea, después de pasar el cast, el filtro ¿Cómo? ¿Te maquillan, te visten, algo? Sí, sí, sí Ah, hay maquilladoras Peinadores también También Vestuaristas Ah, muy bien, muy bien ¿Y por qué entras así si has pasado por maquillaje y vestuario? ¡Qué malo! Me venía así bien rápida No le hagas caso, Gerardo Y cuando te escuchan cantar en el filtro Porque mucha gente nos está viendo en este momento Que de repente quieren venir al casting Y no saben cómo es todo el proceso Entonces, si tú ya les cuentas Como nos has contado un poquito ahora Ya de repente mucha gente se anima y dice Ah, yo voy Cuando te escucha el jefe de casting cantar Él te dice Sí, está bien No, más o menos ¿Te dice algo? Sí, me dice Bueno, cuando me presenté las dos veces ¿Qué te dijeron? Mejor que sí, pasa Sí, sí, pasa mejor, ¿no? Escuché la voz, todo pasa ¿Y has visto en la cola que de repente hay alguien que le haya dicho No, no puedes pasar? No, pues sí, de hecho que siempre, ¿no? Y hay personas que van decepcionadas Bueno, dicen que sí ¿Y qué dicen, ah? Cuando se van y no las hacen pasar ¿Qué dicen esas personas? Yo, bueno, no sé cómo se sentirán en ese momento, bueno Pero yo, bueno, puedo pensar que de repente Sí se sienten mal Por decir que es ¿Y por qué crees que les dicen que no? Porque de repente les falta algo todavía Que no se parece O no se parece la voz O físicamente de repente Claro Ya Bueno, Gerardo Nosotros no sabíamos cómo era todo el proceso Detrás de lo que De todo lo que nos has contado Así que Claro Qué lindo saber un poquito más de ellos hoy Cuéntame, Gerardo, ¿de dónde eres? Vengo de Huancabelica ¿Y has venido solo por el casting? ¿O estás trabajando aquí? ¿Estás estudiando acá? No, bueno, tengo familiares en acá Que son mis tíos, todo Pero estudio en Huancabelica Trabajo en Huancabelica Muy bien, Gerardo ¿Estás tranquilo? Sí Porque ha llegado el momento en que demuestres Todo lo que has ensayado Todo lo que has practicado Vamos a ver Tu experiencia La experiencia que has adquirido en todo este tiempo En tus conciertos Así que te deseo toda la suerte del mundo Tú puedes ser el ganador de los 25 mil dólares ¿Qué harías con 25 mil dólares? O muchas cosas, ¿no? Por decir primero Mi casa ¿Construirías tu casita? ¿Qué más? Claro, lo primero De repente también ayudar a las personas que están a mi alrededor Como son mi familia Todo Colaborar en algo Sí, siempre todo eso Qué lindo, Gerardo Ojalá que todo eso se cumpla Así que dinos quién eres Y cántanos Yo soy Gerardo, una preguntita Antes de que cantes ¿Has escuchado? Oye, déjalo Me faltó hacer una pregunta Importante Diga, Maricarmen ¿Has escuchado mi nueva canción, Obsesión? Ah, Maricarmen ¿Sí? ¿Nos la pueden? ¿Nos pueden poner, por favor, Obsesión? ¿Quién has escuchado? ¿Obsesión? Ahí va Listo Esa es ¿Qué te parece? Obsesión Ella es Maricarmen Mateos ¿Has escuchado la nueva canción de Maricarmen y Marín, Obsesión? La verdad no la he escuchado, Maricarmen Ya está con la voz un poquito grave Porque estaba ronca ¿Cómo no la has escuchado, Gerardo? No la he escuchado, Maricarmen No la podía escuchar Sáquenme esa canción, por favor Que esa no la van a confundir al público Córdenla, córdenla Y pongan la otra La verdadera Sí ¿Tú? ¿Tú? Eres el culpable de que nadie escuche mi canción Todas las bachatas son iguales, ¿no? Te cuento que se llama Obsesión Es una bachata Y ahora también está en versión cumbia Sácame esa obsesión Esta es la misma, entonces Es la misma ¿La misma qué? La canción ¿La que está sonando ahorita? No, esa no es En ese submundo Vamos a poner la verdadera canción Obsesión ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tú? No, es esta, mira Ahora se... Cállate, oye Es esta, mira ¿Qué dice tu mirada? Ahí está ¿Qué cosa extraña tú? ¿Los ojos tienes cuando miró tu foto? Mira, la puedes buscar en YouTube Y la puedes escuchar en Radio La Zona Y en Radio La Zona Sí, la voy a compartir, Maricarmen La voy a compartir Si nadie te pone su obsesión de Maricarmen Sale otra cantante que se llama Maricarmen Que también ha hecho un cover de esa canción Todo mal, ¿no? Estos compañeros que no colaboran con el... Con... Gracias Dice que si está incluida Está en el disco de Navidad Vamos a compartirla, Maricarmen Entra ahorita ya y búsquenla Muy bien, Gerardo Ahora sí, con fuerza, optimismo Dinos quién eres y cántanos Yo soy Camilo Sesto ¿Qué? Yo pensé que era el Pachino Son sueños que son Amor Son sueños que son ém o no A ver... Ahí va chicos, para ustedes Al Pacino cantando una canción from Camilo Sesto C Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, no son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas y respuestas llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Gerardo 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 Muy buena interpretación, te felicito, eres muy talentoso Muchas gracias Maricarmen Me encanta lo que has hecho en este momento en el escenario Tienes que mimetizarte mucho más con el artista Sobre todo en sus movimientos, en cómo mira, cómo voltea el rostro, cómo camina Porque tienes muy buena voz Cuidado también con el seseo que estamos exagerando por ahí un poquito el acento español Pero todo lo demás creo que puedes lograrlo Yo te voy a decir que sí con una condición Dígame Maricarmen Que mejores todo lo que te he dicho en este momento Y que compartas en tu Facebook Obsesión Gracias Listo Eso 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 equivale a un intento de soborno Por parte del jurado para darle No, ¿sabes por qué? Porque le estoy diciendo que con la condición que Ahí está, ahí está la condición Que mejore, que mejore todo lo que le he dicho Eso es soborno pues ¿Y? Le damos la buena propa a la interoceánica con la condición de que nos dé 20 millones de dólares ¿No te parece soborno? ¿Cómo me puede comparar de esa forma este señor? ¡Oye! Maricarmen sana y sagrada A ver ¿Cómo me puede comparar con ese ejemplo? Guarda la masca y pacha, guarda la masca y pacha A ver Este señor se pasó Que compres el disco de Navidad Lo comparten ya en sus Facebook Todos a compartir Obsesión de Maricarmen Escúchame Gerardo También coincido con Maricarmen De vos estamos bien encaminados No es el acento español Tienes que trabajarlo Hay un raspado que es tuyo A la hora de subir Que tienes que limpiar Pero sobre todo Lo que tienes que cambiar radicalmente Y lo que no te ha dado No te ha favorecido las veces anteriores Es que no actúas físicamente como él en el escenario No haces sus gestos No te paras como él Él físicamente es muy diferente Es más alto Y tiene una forma de moverse muy particular Que tienes que copiar Y que tú no la tienes para nada Y la otra cosa que tienes que hacer Es caracterizarte mejor El peinado Es muy importante en este personaje La ropa también Necesitamos ver eso Para tu siguiente audición Si no te va a pasar lo mismo Que las dos veces anteriores Bienvenido a la siguiente ronda Muchas gracias Ricardo Muchas gracias Ricardo Muchas gracias Ricardo Gracias Hasta luego Eres mi obsesión Ese no es el obsesión Obsesión Cantan todos en coro Te puso en mi camino ¿Cómo estás Gerardo? Rapidito Gerardo Primero que nada Te felicito muy bien Segundo ¿Te tratan bien en el filtro O no te tratan bien? No, sí Sí me tratan bien Me tratan súper genial ¿Estás contento? Sí, muy contentísimo De todo esto Me parece muy bien Ahora Siguiente pregunta Esta persona Este hombre alto Guapo y fornido ¿Se parecía un poco a... ¿Él? Creo que sí 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 es él Pobrecito No solamente Tiene talento para cantar Pero está más ciego Voy a pegar Gracias